Así como Argentina tiene a sus delincuentes y asesinos conocidos, ya sean de hace varias décadas como Carlos Robledo Puch o más contemporáneos como Luis el Gordo Valor, Uruguay también tiene los suyos. Entre ellos destaca una figura que durante décadas fue sinónimo de delincuencia y conflicto con la ley, Richard Marcelo Roldán Requeijo, más conocido como el Pelado Roldán. Hoy no solo vamos a repasar su carrera delictiva y mediática, sino que también veremos su inesperado y atroz final. Nació en julio de 1974 y tenía ocho hermanos. A los nueve o diez años comenzó a cometer pequeños robos. Cuando su padre lo descubrió, le dijo que se detenga o que terminaría preso, pero él no le hizo caso. Su madre, que ejercía la prostitución, declararía tiempo después. Pude criarlo hasta los once o doce años. Luego se me fue de las manos. Y si bien él siempre dijo que tuvo una infancia feliz, aunque marcada por la pobreza y la marginalidad, diversos estudios psicológicos hablan de una infancia con reiterados abusos hacia su persona. A los once o doce años, según su madre, Roldán se convierte en hijo del Estado. Comienza a vagar por las calles y a cometer pequeños hurtos. A los trece comete su primer homicidio. Mata a un hombre llamado Roberto tras una disputa por unos caballos robados. El hombre lo había golpeado ferozmente el día anterior. El pelado fue detenido y enviado al hogar Las Casitas, perteneciente al Iname, de donde se fuga a los pocos días. En ese entonces, en los medios ya se hablaba de este niño asesino, algo no muy común en aquellos años. En paralelo, el pelado huyó a Buenos Aires, donde vivía uno de sus hermanos y una abuela. Ahí continúa delinquiendo incansablemente junto a personas mucho más grandes que él. Finalmente, lo capturan y acaban un hogar para menores. Después de seis meses, es entregado a su abuela, pero él regresa a Uruguay. Con 15 años, Roldán continúa su carrera delictiva. En 1990 comete un crimen que conmociona la opinión pública. Durante un intento de asalto a una vinería, se produce un tiroteo donde muere el hijo del dueño del comercio. A los pocos días, el pelado Roldán es capturado, oculto entre el colchón y la parrilla de su cama y enviado a la cárcel de Miguelete, donde le daban hasta tres insectables por día, comenzando así su larga vida de maltratos y abusos en prisión. De hecho, hasta hubo un planteo para hacerle una lobotomía. Y todo esto en el marco de una feroz presencia mediática. Por eso la comparación con Robledo Puch era algo nuevo. Nadie podía comprender cómo ese niño de 15 años ya podía haber cometido dos asesinatos. Roldán, quien era noticia con cada declaración que hacía, realizó denuncias públicas sobre malos tratos recibidos en prisión. Esas denuncias terminaron con la clausura de la cárcel y con dos altos rangos y cuatro policías procesados y con Roldán pasando, a lo largo de los años siguientes, por varios establecimientos penitenciarios. Y dato de color, en 1993 sale la canción Botija Rapado, de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Canción que, para algunos, está inspirada en el pelado Roldán, pero es algo que no está corroborado en absoluto. Retomando, entre 1994 y 1998 se hace conocido por negociar sus propios traslados, a menudo autolesionándose, sabiendo que la prensa estaba atrás de cada paso que daba. Pasó varios años preso hasta que salió libre, pero en 1999 volvió a ser detenido en Chuy. Según algunas fuentes, pasó algunos años viviendo en Brasil y cometiendo pequeños hurtos. A lo largo de la primera década del 2000 continuó su periplo carcelario, alternando periodos de libertad y fugas en salidas transitorias con nuevos arrestos, pero nunca volviendo a cometer algún delito grave. A lo largo de los años formó parte de varios motines. Uno de los más importantes ocurrió en el año 2002, cuando lideró a 50 presos en una revuelta ocurrida en el Penal de Libertad. En 2006 se vio involucrado en un escándalo que llevó a la destitución del entonces director nacional de cárceles, Enrique Navas. Roldán denunció que había un plan de fuga en una cárcel y que Navas tenía conocimiento de eso, pero que no hizo nada al respecto. En 2007 fue noticia nuevamente cuando se subió al techo de la cárcel de La Tablada para reclamar mejores condiciones de reclusión y para que no lo trasladaran al Penal de Libertad. En 2008, con Roldán cerca de salir en libertad, se publica un libro sobre él, El Pelado, de Gabriel Pereira y Patricia Gamio. Además, Roldán dio una entrevista al programa de televisión Víctimas y Victimarios, donde además de expresar su deseo de salir y conocer a su hija de dos años, la tercera, dice que la muerte que se le imputa fue totalmente accidental, si es que ocurrió. Y dice que todo fue, más que nada, una exageración de la prensa. De hecho, en aquellos años, también se lo acusaba de haber violado a la hija del dueño, cosa que no ocurrió. Te digo de frente, no maté a ese pibe por gusto, hoy se lo digo a los padres, se lo digo a quien quiera. No lo maté por gusto, si lo maté, lo maté sin querer y lo maté a traer una puerta. Y un tiro para espantar y para hacer ruido fue. Después la prensa difamó y figuró ya, también de violador, ya asesino, ya todo. Yo entiendo que le quité la vida a un pibe, entiendo que era ingente. En ningún momento quise matar a nadie. Yo lo que quería es llevarme a mi compañero. Yo iba a buscar una plata y yo no iba a matar. Y eso es lo que no quieren entender hasta el día de hoy. Yo no fui a matar a nadie. Cuando entra, tira hacia un corredor. Supuestamente, ahí lo mato al pibe. Si lo maté, si no, nunca lo maté. Si lo maté, lo maté a traer esa puerta. Si no, hoy puedo decir que no soy yo. Y lo puedo decir con ganas porque lo he pensado y he analizado todas las balas. Y como dice en este libro, me gustaría saber si hasta el día de hoy fui yo. Dato de color, Pereira y Gamio, quienes escribieron el libro, dijeron que cuando pidieron las pericias balísticas del episodio de la vinería, la respuesta de la policía técnica fue que no las pudieron encontrar. El pelado Roldán dijo que se inició en el mundo del delito cuando se dio cuenta de que robando podía obtener cosas de manera más rápida y que así, quizás, su madre dejaría de trabajar en la calle. Además, dijo que la muerte de sus dos hermanos cambió su forma de ver la vida. También criticó duramente al sistema carcelario uruguayo. Hoy somos todos víctimas de un sistema que no está ayudando a nadie, que está hundiendo a todo el mundo. Por más que estés preso, tenés que tener un desgaste físico, un alimento, poder conversar con tu visita, estar con tu pareja. Están desgastando a la familia, están desgastando al preso. Antiguamente, el llavero era llavero y no era guardia. Hoy son guardia. Hoy te están abriendo la puerta y a rato te están cargando palos. O si te lo mandan a reprimir, te tienen que reprimir, pisar la cabeza y todo. Después, ¿yo cómo converso con ese funcionario o cómo le pido algo a ese funcionario cuando sé que hace un rato le paté la cabeza a un preso? El sistema carcelario y la sociedad no me pueden pedir nada porque dentro del sistema carcelario nadie te da nada. No hay un trato. Acá nadie te trata, acá nadie... No te preparan para salir. Lo que hice ya pagué. Con años de sufrimiento, con toda la mierda por lo que vi acá adentro y con todo lo que he visto, me parece que ya pagué. Y que yo tarde o temprano voy a salir y que tengo cuatro hijos. Y que si no tratan de hacer algo por esto, la gente de afuera, los que están involucrados en esto, y más la gente que puede hacer presión en la sociedad, si no tratan de hacer algo por esto, cada vez va a tener peor mugre en la calle. Y cada vez va a ser más grave la cosa. Es hora de hacer algo. Y que empiecen por el INAME. Y después por los sistemas carcelarios. Respecto a la denuncia que llevó a la destitución de Navas, dijo que eso lo dejó en la mira de la policía. Y que su situación se agravaba cada vez más. Según él, su vida corría peligro. También mencionó que haber hablado en el libro le traería consecuencias. Yo hoy por hoy no tendría que estar ni hablando de este tema acá, porque ustedes no me dan a la seguridad. Ustedes no me dan ninguna seguridad en mi vida. Hoy por hoy mi situación se está agravando cada vez más. Los que me hicieron para sacar a Navas se encuentran dentro del parlamento, se encuentran dentro de direcciones nacionales y están hasta en el Poder Judicial. Si no, es una persecución policial que yo tengo hoy dentro de este establecimiento por haber hecho muchas cosas de estas. Porque ahora tocar a Navas es como tocar a un padre de familia. Y en la policía, en direcciones nacionales de cárceles, Navas era un padre de esos policías. Y hoy me encuentro otra vez acá. Cada vez está más grave. Y más estando en el penal de libertad. Entendés que en un minuto puedes morir. Nadie está tomando medidas, ni el parlamentario. Y de hecho, no era la primera vez que lo decía. Estoy pidiendo que me ayuden por la denuncia que he hecho y las cosas que ha pasado. Me van a matar. No es joda. Ya denunciaron varias veces. No era la primera vez. Ya sabe usted bien que me van a matar. ¿Pero qué has hecho en la cárcel tú de malo como pa' que te malo? Nada, me han hecho mala fama. Por la transitoria, por todo lo que ha pasado, me quieren matar. También expresó su mayor miedo. ¿A qué le tenemos miedo? A matar a un preso acá adentro y quedarme a vivir. A eso le tengo más miedo. No morir. Finalmente, en 2010, salió en libertad. Pero años más tarde, en 2013, ya estaba otra vez en el penal de libertad. Donde fue agredido por otro recluso de dos puntazos tras una discusión. En paralelo, su madre pedía curarlo para no perderlo. Yo quiero ver si lo puedo hacer curar. No quiero que me le pase lo mismo que me le pasó a mis otros dos hijos. No quiero perder dos hijos más. Otro hijo más. Como ya perdí dos. Por la causa de la droga. Lo que le hagan un tratamiento digno. Si yo lo tengo que pagar el tratamiento, lo pago. No me importa lo que cueste. Hoy por hoy, yo tengo una pensión por enfermedad. Que estoy enferma. Y bueno, si tengo que gastar esa pensión en mi hijo, eso y mucho más. Pero quiero un tratamiento digno para curarlo. Roldán continuó cumpliendo su pena, mientras desarrollaba interés por la pintura y la literatura. Y así llegamos hasta noviembre de 2018, cuando Roldán se encontraba cumpliendo su pena en el penal de libertad, compartiendo celda en La Roca, el sector de máxima seguridad, con Víctor Hugo Pereira da Silva. Nacido en la zona rural de Canelones, Víctor tenía un historial criminal propio. En 2012 había sido condenado por matar a su amante. En aquel momento, la mujer le dijo que estaba dispuesta a revelar su vínculo a la esposa del delincuente. En ese momento, el criminal le clavó un puñal por la espalda y la víctima murió en el acto. Luego, la decapitó, metió el cuerpo en un tanque y lo tiró en el lago de una cantera de Suárez, en Canelones. Y el 9 de noviembre de 2018, tras una discusión en la que, según Pereira, Roldán insultó repetidamente a su madre, se produjo un fatal desenlace. Pereira atacó al pelado Roldán con un corte carcelario, un cuchillo artesanal. Lo apuñaló varias veces en el tórax, matándolo casi al instante. Luego, arrastró su cuerpo hasta el baño, lo colgó de los pies con una sábana y lo decapitó. Acto seguido, puso la cabeza dentro de un balde. Y aún faltaba más. Intentó, sin éxito, quitarle el corazón, ya que le realizó un corte en forma de L en el lado izquierdo del tórax con ese propósito. Como no pudo concretar su objetivo, cortó varios trozos del tórax de Roldán, lo fritó y los comió. También, según algunas fuentes, le cortó el pene. Luego de cometer el brutal asesinato, Víctor Hugo lavó el piso de la celda, se bañó, se afeitó, se vistió y se sentó en una butaca a esperar al guardia de la mañana. Mientras tanto, el cuerpo de Roldán aún colgaba del techo. A las 7 horas del jueves 8, el guardia llegó a la celda para realizar el recuento. ¿Dónde se encuentra su compañero? Le preguntó desde la mirilla de la puerta. Pereira se levantó, se acercó, le mostró el balde y le dijo, Víctor Hugo confesó el asesinato del pelado de inmediato y lo relató con lujo y detalles. De acuerdo a la información oficial del Ministerio del Interior, hacia tres meses que ambos delincuentes compartían celda, y según los organismos de la cárcel, no se habían producido conflictos entre ellos. Se han declarado que no habían visibilizado en ningún momento resquemores o circunstancias de enfrentamiento, pero obviamente no han pasado 24 horas. Aparentemente se llevaban bien. Yo creo que capaz que lo que se puede realizar, sí, y es viable, es como bajar los niveles de, o sea, prevenir, bajar los niveles de posibilidades a largo plazo con estos perfiles. Son perfiles muy complejos. Víctor Hugo, unas semanas después de matar al pelado, se cortó un dedo propio, lo cocinó y se lo comió. Tras este episodio, fue trasladado al Hospital Vilar de Bo, donde fue internado con seguridad especial. Cuando fue trasladado a la audiencia, gritó, Te amo, mamá. Durante toda la audiencia, Pereira se mantuvo sentado e inmutable, mirando en un punto indefinido de la pared. No lo odio ni me arrepiento, confesó después. Dijo que el pelado había insultado a su madre por varios días y que por eso lo mató. La madre de Pereira padecía una enfermedad terminal y cita textual de él, Mi madre se muere un poquito y yo no puedo verla. No iba a aceptar que él la insultara. En ningún momento explicó el porqué de tanta hazaña. Visto por los médicos del hospital, se le diagnosticó una psicopatía perversa con especial gusto por la sangre. Pereira contó durante una entrevista que le realizaron los médicos que se cortaba los brazos y que le gustaba beber su propia sangre. La madre de Roldán, mientras tanto, daba algunas entrevistas. Se me escapó de las manos y las juntas. Juntas que todavía soy ignorante, pero en ese tiempo era más ignorante yo. Eran amigos, gente amiga y que no sabía yo de qué es lo que estaba haciendo él. Y después se me escapó de las manos, pero él en mi casa era... Una vez que cayó en ese sistema, digamos, no hubo forma de... No pude, porque sinceramente los sistemas carcelarios, no solo por mi hijo... Llenan de violencia, llenan de odio, llenan de cosas que... No le dan trabajo. Después de escuchar los hechos confesados por Pereira da Silva, la fiscal Morosini solicitó a la jueza Lanis la formalización del proceso penal contra el acusado por un delito de homicidio especialmente agravado con un delito de vilipendio de cadáveres. Morosini además pidió una pericia psiquiátrica para Pereira da Silva y una medida cautelar de prisión por 120 días. Al finalizar la formalización, Pereira da Silva pidió a la jueza Lanis que, si lo cambiaban de celda, le entreguen la resistencia y la olla para tomar mate. Por esos días comenzaron a viralizarse fotografías del cadáver del pelado Roldán. A raíz de eso, su madre le realizó un juicio al Estado. Y así fue como el 31 de mayo de 2023, la familia de Marcelo el pelado Roldán ganó el juicio por alrededor de 200.000 dólares por la muerte del delincuente. El juez de lo contenció su administrativo de tercer turno, Javier Gandini, consideró que el Ministerio del Interior cometió falta grave por no garantizar la vida de Roldán, por fallar en la clasificación de los presos y por agrupar a estos reclusos. Yo sé que mi hijo no era un santo, pero era mi hijo, era mi hijo. Y esto es lo que voy a hacer la demanda, porque, mirá, no me avisaron. Segunda, Marcelo más de una vez me llamó pidiéndome que lo sacaran de ahí, que trataran de sacarle a ese hombre de ahí, porque él se había enterado, ahí adentro te enterás de todo, las cosas que él hacía, el tipo que había hecho. Y él tenía miedo, él tenía miedo por la vida de él o para defenderse que él lo matara al hombre. Y ya hacía más de una semana que me venía diciendo, Marcelo, yo fui a dirección de cárcel más de una vez, siempre me lo negaron, me negaron el traslado de él de sacarlo de ahí, de sacarlo de ese lugar o sacarlo de la cárcel Elsa. Para el juez, el hecho de que Pereira haya estado preso por decapitar a una persona era una razón válida que aseguraba que el homicida no podía compartir espacio con otras personas. El documento asegura que Roldán fue testigo de pedidos desesperados para que lo cambiaran de celda, supo de la agonía y el miedo de perder su vida y debió soportar humillaciones e incomodidades. La justicia consideró además que la familia de Roldán fue víctima del escarnio público por la viralización de las fotos del fallecido. En la sentencia, se argumenta que el Poder Judicial no tuvo el debido cuidado con el cuerpo, dado que se viralizaron fotografías de Roldán ya muerto. Incluso, argumenta que el organismo recibió varias advertencias telefónicas de que las imágenes ya estaban circulando. La historia de Roldán y Pereira pone de manifiesto las graves fallas del sistema penitenciario uruguayo, que, al igual que muchos otros, parece perpetuar el ciclo de violencia en lugar de romperlo. Gracias por ver el video.